Y a mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables no me interesa, me diga en todo, no vive tu vida. Está claro, correja, no pasa cabeza. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. Repeat, repeat, repeat. Que si me han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron. Son más chimosos que nos hicieron. Que ese segundo, que ese primero, a mí no me importa todo lo que tú digas de mí. No me importa, no me importa, a mí no me importa todo lo que tú digas de mí.